Escuche, hay 200.000 propietarios en Nicaragua y no estoy dispuesto a regalar sus tierras a los comunistas, a no ser que haya unas elecciones y una forma ordenada para que sepan con qué pueden contar. Un día como hoy, hace 35 años, abandonó el país Anastasio Somoza de Baile, el tercer miembro de la dictadura dinástica de los Somoza que gobernó Nicaragua durante 45 años. Somoza se fue dejando su gobierno sitiado por la insurrección popular en medio de una negociación internacional que conduciría a una transición de gobierno. Su sucesor, Urcullo, incumplió lo pactado. El FSLN arreció la presión en contra del gobierno y la Guardia Nacional se derrumbó dos días después, triunfó la Revolución Popular Sandinista. Veamos algunas de las imágenes históricas de esos días. Como presidente de la República, excito a las fuerzas irregulares a deponer las armas. No ante nada, ni ante nadie, sino ante el altar de la patria. Nos fuimos al búnker y entonces ahí estaba el general Mejía y ahí llegó el chico Urcullo. Y me acuerdo que el general Somoza ahí es donde le dijo, Mejía, te le dio dinero en Córdoba, anda siempre dinero para que le dejes a tus oficiales y le dejes a la gente, le dice. Y le aconsejó pues que continuara y que se hiciera lo que se había pactado con el gobierno americano. Pido que me comunique con el cuartel de la Guardia, con el búnker. Entonces él me comunica con el general Federico Mejía González, que en aquel tiempo era coronel. Recuerdo que yo le digo, coronel Mejía, ¿cómo ha estado usted? No, me dice, general. Ah, no sabía que lo habían ascendido porque lo acababan de ascender en ese momento. Y entonces ya comenzamos a hablar, yo le explico que hay que rendirse, que ya no hay nada que hacer, que saquen a Urcullo de ahí para que se termine la guerra. Él me dice que no puede. Cuando nosotros llegamos, Somoza no se levantó a vuelo porque él quería que nosotros nos fuéramos. Hasta que le dijimos, hasta que nos dijo, apúrense, apúrense. Porque no nos íbamos, porque yo estaba metiendo gente hasta el que ocupo en el avión. Yo metí el que llevaba ahí. Y uno, nada más, que nos fuimos nosotros y era de carne, era bien de carga, no habían asientos sentados en el suelo. Somoza se va el 17 de julio, la Junta está lista para entrar a Managua y cumplir con lo acordado. Y es que en el aeropuerto Urcullo, al salir del país, entregaría los poderes a Monseñor Obando, el Horacio Obispo de Managua, que a su vez los entregaría a la Junta de Gobierno. Esto no ocurrió porque Urcullo se negó en último momento a cumplir su palabra de renunciar e irse del país y por lo tanto apresuró nuestro viaje, no a Managua, que ya no podía ser, sino a la ciudad de León. Son dos aviones que salen de una base, de base 4, en el aeropuerto Juan Santa María de Costa Rica, con pleno conocimiento del gobierno del presidente Carazo de ese entonces. Volamos sobre el Pacífico y entramos a León. Fuimos a esta ceremonia en el Paraninfo de la universidad, que para mí tenía mucha significación y ahí la Junta tomó posesión de su cargo, proclamó a León como capital del país y al día siguiente, cuando las fuerzas guerrilleras comenzaron a entrar a Managua, una de las cosas que lograron fue tomar la estación de televisión y entre lo que la televisión logró entonces ya transmitir, fue la primera imagen que veíamos de Sandino en la televisión de cine, en un viejo noticiero de Moviton, de Sandino quitándose y poniéndose el sombrero y con la música revolucionaria. Esta fue la prueba más palpable de que Somoza era ya un recuerdo nada más en la historia del país. Me llevaron al búnker, ahí estaba el Estado Mayor, ellos me dijeron, usted va a tomar el poder. Hombre, yo no, yo he estado mediando el poder, pues tiene que tomarlo un laico, yo siempre soy consecuente que no me toca a mí. Pero es que dicen que usted va a tomar el poder momentáneamente y enseguida lo va a entregar a los salistas, pues eso no, yo lo que puedo es mediar. Fulgencio Larguispada recibe, pues retoma las conversaciones y a él se le dicta el comunicado de rendición de la Guardia que él lee finalmente como a las 2 de la mañana del 19 de julio y ahí culmina, pues ese es el acta formal de rendición de la Guardia. Aquí Nicaragua Libre, 20 de julio de 1979. La libertad tuvo hoy un nuevo significado. Dio la mano a la democracia ante el júbilo desbordante de un pueblo que sepultó a una dinastía de 42 años, 6 meses, 16 días. A partir de ese momento se inicia en Nicaragua una década de cambios revolucionarios de orientación socialista que culminó con la derrota electoral del FSLN en 1990. ¿Dónde estaba usted el día que cayó Somoza o cuando triunfó la revolución? Es una pregunta que muchas personas se hacen. Hoy vamos a conversar con 5 personas que pertenecen a lo que podríamos llamar la generación de los 80, entonces eran jóvenes y adolescentes y de una u otra manera sus vidas fueron afectadas por este proceso revolucionario, ya sea porque lo apoyaron, porque se opusieron o porque adoptaron distintas posiciones. Miles de jóvenes en el país fueron afectados por este proceso, algunos se fueron al exilio, otros lucharon a favor de la revolución y otros en contra. Nos acompaña Claudia Pineda, quien nació en 1966 en Matagalpa, era entonces una adolescente, en esos años fue miembro de la juventud sandinista y por lo menos 3 años en el ejército popular sandinista. Hoy es socióloga y consultora. Emilio Ortega, el más joven de este grupo, nació en Mazatepe en el 77 como parte de una familia opositora a la revolución de los 80, hoy es abogado. Sergio Marín, nació en Managua en 1963. Sergio fue parte de los CDS, estuvo en el Ministerio del Interior, estuvo en el EPS, en la Operación Danto, y hoy trabaja en comunicación en diferentes proyectos en la radiodifusión. Claudia Neira, de Masaya, nacida en el 76. Cinco. 75, fue miembro de la Asociación de Niños Sandinistas y de la Juventud Sandinista. Hoy trabaja en el ámbito de la comunicación. Y Celso Canelo nació en 1960 en el departamento de Masaya, fue periodista en los años 80 en el diario La Prensa y hoy se dedica a la abogacía. Buenas noches, gracias por acompañarnos a participar en esta conversación. Veamos primero lo que opinan algunas personas en un rápido sondeo que nuestra colega Dana de Vilches hizo con algunos adultos a quienes les pregunta, ¿qué recuerdan ustedes de la década de los 80 y cómo les marcó? Es una época de sueños, una época de esperanza, una época que se creía que todos los problemas ya estaban resueltos y a estas alturas, comparando, pues resulta que todo fue un fiasco, una ilusión, no hay lo que se pensó. Por ejemplo, en los años 80 nosotros estábamos con el gobierno, el mismo que estamos ahora, y para mí, pues como sandinistas, yo digo que estábamos en un buen gobierno y seguimos en un buen gobierno. Fue un momento duro para Nicaragua porque acabamos de pasar una guerra fuerte y después vino la resurrección que hizo bastante estrago al pueblo. Para nosotros los que estuvimos en esa época, fue bastante difícil. ¿Qué recuerdos tiene? ¿Algún momento en especial? ¿Un momento difícil? Bueno, que no había comida, que no había agua, que no había muchas cosas. Teníamos el cárcel de muchas cosas. La juventud en ese tiempo, no como la juventud de ahora, ya de tanta paganza y todo eso, y ahora, pues, hoy en día, de tantas cosas que se han, que ahora se llama todo es libre, pero en ese tiempo no era como hoy. Ya antes la juventud era más estricta. La experiencia que yo recuerdo más viva es ir a hacer las filas para lo de la provisión, para ir a comprar la comida, filas para comprar pan, para comprar el gas, que no había muchas cosas en los supermercados. La pregunta esa de que cómo veo el cambio, la relación de antes a hoy, se resuelve muy sencillamente. No es posible que 35 años después no podamos comer frijoles. Encontramos en esta respuesta distintas opiniones marcadas por las diferencias políticas. Todos hablan de una u otra manera, de la escasez y de la guerra. Pero veamos ahora lo que opinan los más jóvenes, los que quizás no habían nacido en esa época, pero que tienen algunas referencias de lo que fue la revolución de los 80. ¿Pero qué se te viene a la mente a vos cuando pensás en los años 80? Bueno, es una, como usted dijera yo, hay muchas contradicciones porque algunos miran solamente lo negativo de la guerra, pero se tenía que dar para poder ser libre de la opresión que había por la guardia. Solo se veía la música disco, era más tranquilo en todos los lugares después de Nicaragua, no había muchos ladrones. En realidad lo que más se ve es la música, algo así. Me parece que fue el tiempo la música disco, se dividía más la situación de la revolución, estaba en el jogueo todavía, lo que es la gente que estaba en montañada, Diferentes cosas. Todo el mundo respetaba a los ancianos, mientras ahora, la época de ahora, no, nadie respeta a nadie. Todo el mundo, cuando salía a las calles temprano, buenos días, como amanecieron, ahora no se vive. En este caso, muchos de los jóvenes, como pueden ustedes apreciar en la respuesta, pues hablan de la música disco, hablan de otras percepciones de lo que fue esta década. Claudia, ¿cómo viviste en los 80? ¿Cómo te marcó? ¿Cómo incidió en tu vida? Bueno, si yo puedo identificar un hito en mi vida que marcó lo que yo iba a hacer, o sea, a lo que me quería dedicar, lo que me motivaría en la vida para seguir adelante, fue la Cruzada Nacional de Alfabetización. Me tocó, a los 14 años, irme a la Cruzada, estar seis meses fuera de mi casa con una familia muy pobre, pero muy, muy pobre, comiendo tortillas de millón, porque el maíz no había, ¿verdad? Y ver la nobleza de la gente del campo, las necesidades, y realmente cómo vivían, a mí eso me definió, y yo dije, en mi vida yo quiero tratar de hacer algo para que la gente viva mejor, pues yo creo que he tratado de hacerlo, no sé si lo he logrado, pero ha sido mi intención. Celso, ¿qué significó para vos esta década? Bueno, en primer lugar yo quiero iniciar de esta forma, eso fue como un sueño, pues en ese entonces yo estaba ya cifrando ya los 20 años, y entonces, pero en el desarrollo, pues de la década del 80, al final yo lo que observé y viví en mi vida fue como un sueño roto, por el final, pues por todas las implicancias y cambios, ¿verdad?, que se dieron en el orden económico, en el orden social, en el orden político. Y desde el punto de vista, digamos, ya personal, como joven en ese entonces, pues yo me marcó mucho la alfabetización, ahí pues a relacionarme con el campesino, a trabajar. ¿Participaste en alfabetización? Participé en alfabetización, trabajamos, participé en las brigadas para ir a cortar algodón en Chinandega, en las brigadas para ir a cortar café, y también, pues también nos persiguieron, y me tuve que esconder, por decir la verdad, pues, porque también mis hermanos ya habían sido movilizados también en el servicio militar patriótico. Y a nivel ya profesional, pues, eso fue, pues, una experiencia, pues, muy buena. En primer lugar, estuve trabajando en la Corporación de Radiofusión del Pueblo, Coradep, en ese entonces eran como alrededor de 70 emisoras, y me dediqué más que todo a la capacitación en los diferentes departamentos de prensa, en los departamentos de todo el país, porque en ese entonces existía, digamos, eran periodistas, pero eran empíricos, pues, que se habían hecho así en la práctica. Y posteriormente, pues, ya me integré a trabajar en el diario La Prensa, y fue una época donde prácticamente nadie quería ir. Nadie quería ir a la prensa porque estaba, en primer lugar, ya tenía tres años de estar cerrada. Y entonces ningún periodista nuevo, desengresado, quería ir a trabajar a la prensa porque era un color, pues. Vamos a hablar después de esa época, porque ya estamos llegando casi en la segunda etapa de los 80. Sergio Marín. La propuesta que como joven en aquel momento la revolución nos hizo fue un paradigma muy hermoso para mí, y lo compré. Ese paradigma era la propuesta de un cambio radical, la búsqueda de un hombre nuevo, de una conciencia infinitamente diferente a lo que habíamos contribuido a derrocar. Me prendió esa idea, la abracé, y creo que fue muy hermoso. Esa propuesta sigue pendiente. El paradigma del cambio en la conciencia del ser para transformar la sociedad sigue todavía pendiente. Participé en todas las actividades, pero fíjate que curiosamente yo no fui a alfabetizar, pero organicé a las milicias obreras de alfabetización. No estuve en el servicio militar porque ya era permanente del Ministerio del Interior. Pero mi faceta fue muy marcada por la comunicación desde temprana edad. A los 17 años, yo recuerdo que estuve en la plaza el 20. El 20 fue, de hecho, el día de la celebración de la plaza. El 20, el 20, el 20. Y miraba esos íconos que a veces alguna descripción de rayos antiguos en la clandestinidad teníamos, o de la gran mística que envolvía a cada uno de los guerrilleros que estábamos viendo. Entonces, era un halo de misterio, de hormigueo, de palomitas, de maripositas en el estómago y de gran expectativa. Claudia Neira y Emilia Ortega son más o menos de la misma edad. Ustedes eran niños en 1979, crecieron en esa década convirtiéndose en adolescentes en una etapa revolucionaria. Esos muchachos que acabamos de entrevistar, cuando se les pregunta de esa época, básicamente respondieron a asociaciones referidas a la música. ¿Qué fue para vos, Claudia, vivir la revolución? Para mí fue una época de entrega total. Yo creo que de entrega, en mi caso, que mi familia era partidaria del sandinismo, de entregarnos a lo que fuera de acuerdo a nuestra edad, porque evidentemente no podíamos ir al servicio, no podíamos ir a cortar café, pero sí formábamos parte de las actividades. En mi caso fui niña de la ANS, después fui de los exploradores. Entonces aprendimos a convivir, aprendimos a desarrollar la solidaridad. Crecimos solos, crecimos con nanas, porque nuestros padres nunca estaban en las casas. Entonces eso también nos hizo ser como de ñeque, ¿me entiendes? Y desarrollar, ser autosuficiente, poder tomar decisiones que en otro contexto tus papás te hubieran acompañado. Entonces yo creo que fue una época que nos hizo hacer todoterreno, ¿me entiendes? Y nos hizo ser las personas que somos hoy. Yo creo que independientemente de lo que haya sido la revolución, para mí fue una experiencia maravillosa y que no la cambio por nada. Y si me tocaría volver, creo que lo volvería a vivir. Yo estuve a un lado de la revolución que probablemente fue favorecedor para muchos, pero yo soy lo que soy hoy, creo yo, por lo que viví durante ese proceso. Emilio Ortega, ¿cómo se vivió la revolución en tu casa en Mazatepe? Bueno, en la época de los 80 yo era un estudiante de primaria. Los programas de educación, especialmente el español y los programas de historia, estaban influenciados por el contexto político que se vivía y de alguna forma se reflejaba el estilo del gobierno ante la situación que en ese entonces atravesaba el país. Podemos ver, por ejemplo, en los textos de la primaria alguna información relacionada con el trabajo que hacía el Ejército Popular Sandinista para defender según el gobierno la soberanía nacional y de alguna forma toda esa información tenía el objetivo de que la población, en ese caso la niñez, se diera cuenta del contexto que se estaba atravesando, del contexto de la guerra y de la importancia que significaba en ese momento el militarismo. Yo estudiaba en un colegio privado y de todas formas el contenido de los programas de educación llegaban y se vivía también, como era un colegio religioso, de alguna manera el enfrentamiento que en ese tiempo había entre la iglesia y el Estado. Por otro lado, algunas personas mirábamos cómo se quejaban de las consecuencias, de las confiscaciones, de las consecuencias de cambios de moneda, que personas que tenían una vida acomodada y que no necesariamente fueron afines al gobierno de Somoza y que tal vez de alguna manera apoyaron al sandinismo, estaban en la ruina, producto de las políticas económicas que se tomaron en ese entonces. También como adolescentes, tal vez unos años mayores que yo, los miraba cómo se enfilaban en las movilizaciones del servicio militar, tal vez algún vecino desaparecía por dos años porque andaba en el servicio militar, llegaba con suerte dos años después y tal vez nos dábamos cuenta que el hijo del vecino, del otro vecino, había muerto en la guerra. Entonces, es una situación que de alguna manera marcó a los niños de ese entonces y un cierto temor por la situación que se vivía en ese momento de militarismo, de enfrentamiento, incluso muchas familias estaban divididas a lo interno. Una familia opinaban por el gobierno sandinista, el resto de la familia eran opositores.